Las medidas de fuerza que se están adoptando desde las sutebas disidentes, desde las sutebas multicolores, se está anunciando un nuevo paro, en este caso por 48 horas, y de eso vamos a hablar con Adalberto Ricci, que ya está en línea. Adalberto, buen día, gracias por atendernos. Buen día, Andrea, ¿cómo estás? Muy bien. Adalberto, bueno, es así, ya está confirmado este paro al que convocan por 48 horas. Sí, el paro es un paro de 48 horas, tal cual se había votado en el Congreso de Delegados de la provincia, y tiene además, obviamente, que adherimos con nuestras propias consignas y un planteamiento del punto de vista de los trabajadores a la marcha federal, a la cual vamos a confluir con una columna propia, porque no coincidimos con el total de la propuesta de la marcha, pero sí creemos que es un momento, digo, para plantear de conjunto. Lo reclamo que concierne al movimiento obrero, que abarca no solamente el conflicto docente, sino el conflicto de los petroleros, de los trabajadores del tabacal, de los miles desocupados, creo que los índices que se han dado a conocer son escalofriantes, ¿no es cierto?, un 9 y pico por ciento aumentó la desocupación, llevaríamos, tenemos a los semi-ocupados, y a las organizaciones precarias, a 4 millones de argentinos que en este momento no tienen trabajo. O tienen trabajo precario, que están por debajo de una pobreza. Por lo tanto, estamos muy lejos de la propuesta de pobreza cero, y creemos que esto va para peor, por lo tanto, es el momento de la organización de los trabajadores, de la lucha, por propuestas viejas y propuestas nuevas, ¿no? Adalberto, decías que hay puntos en los cuales no coinciden con las consignas que convoca esta manifestación nacional. ¿Cuáles son aquellas disidencias que tienen? Bueno, las disidencias son que se plantean problemas en el punto de vista patronal, con los cuales nosotros no coincidimos. Creemos que toda la patronal tiene subsidios y mejoras, salvo sectores muy minoritarios relacionados a alguna pymes y demás. El conjunto también aplica la descarga o descarga la crisis de los trabajadores, desanteando, etcétera. Por lo tanto, nuestro planteamiento es un planteamiento que tiene que ver con los intereses de los trabajadores y de los jubilados, y no con ningún sector empresarial, porque cuando ellos son empleados y ellos sufrimos las consecuencias, tal cual, y se aplica el mismo tarifazo, el mismo impuestazo a los trabajadores, la desocupación, la norma de salario, salario por mérito. Es una cosa que es muy tremenda y que todavía no se ha puesto en carpeta por nadie, porque la CGT se renovó y ayer anuncia que no hay planes de nuevos paros de luchas, por lo tanto, la CGT es un cambio de cara para lavarle la cara a los viejos bolotones para seguir con la misma política, ¿no? Por lo tanto, es el momento de abrir un camino propio de los trabajadores y no atado a ningún sector empresarial. Porque tenemos intereses opuestos, no es nada personal, obviamente. Los intereses de los empresarios, porque el salario es bajo, los intereses de los trabajadores es tener el salario que le permitan vivir. Entonces, son intereses que los conocemos todos, que los manejamos todos y que no se pueden ayudar. Bien. Adalberto, ¿habrá marcha también? Estarán convocando, bueno, aquí en Pehuajó hay una convocatoria para ir, digamos, en micros y demás hacia la manifestación. ¿Ustedes van a sumarse? Nosotros lo vamos a dejar en forma independiente y nos sumaremos a las columnas propias, que concentran, obviamente, en el mismo lugar que concentra la marcha federal, que es en Plaza de Mayo. Entonces, el tema acá es cómo abrimos un camino independiente de los trabajadores, que deje de hacer fútbol de cola, de partidos, de propuestas patronales y demás, porque cuando después llegan al gobierno pasa esto, que les hemos anunciado ampliamente en la campaña electoral. ¿Qué iba a pasar si ganaba yo a Leo Macri en la Golotá? Por eso se llamaba a votar en blanco. Y con respecto al tribunal docente tiene una propuesta que es una propuesta de clase, por lo tanto, coincidimos en que hay que hacer una marcha que creo que sale más que nada por la gran presión de las bases de siete provincias en paro y demás, y eso es lo que ha abierto este camino de la marcha federal. Pero bueno, queremos hacer esa disidencia y marchar, obviamente, con el mismo objetivo que tienen los trabajadores, que se abrió un debate por el salario, creo que no se puede decir negando un debate por el salario, y no se está anunciando, ya que hay en carpeta, como ya lo dijimos muchas veces, en el caso de los docentes y en el caso del conjunto de los trabajadores, una nueva flexibilización laboral que quitaría viejísimas conquistas conquistadas, con mucha lucha del movimiento obrero, y todo esto se trata de instalar un salario por mérito. Bueno, en la docencia ya vamos a explicar, el día 10 va a estar aquí una dirigente de tribuna docente, que es Nora Diallo, integrante también de la Multicolor y congresal de la Cetera, y va a explicar qué es esto, ¿no es cierto?, porque creemos que las docentes todavía no han sido informadas, pero todavía no tiene esta propuesta, que violenta el estado del docente, cosa que vamos a defender, y que obviamente después del salario, de esta evaluación que se está imponiendo, van a venir escuelas por renta, o sea, depende de lo que ellos miran, tendrán mayor o menor, por supuesto, y los trabajadores también, si ven el puntaje, tendrán mayor o menor salario, o directamente pasarán, si tiene un puntaje inferior al que ellos digan que es, entonces, bueno, la educación ya no va a ser más una cosa dirigida por los docentes, sino va a ser una cosa que si vos decís lo que tenés que decir, tendrás alto puntaje, si decís lo que no tenés que decir, tendrás bajo puntaje, por lo tanto, como verás, no es tan sencillo, no es solamente una punja con el gobierno, solamente, es un programa económico que rechazamos. Y sobre todo el sector docente, ¿viste, Andrés? Porque esto, bueno, yo los invito a todos los docentes que quieran participar, la charla va a ser el día 10, va a ser los efectos de informar este tema, y, obviamente, cómo se está desenvolviendo todo el conflicto docente en la provincia y en el país, y cuáles son las consecuencias que vamos a tener si no logramos obtener un triunfo en esta lucha, ¿no? En una lucha siempre hay un ganador y un perdedor. Nosotros te podemos asegurar que no queremos que perdamos los trabajadores. Estamos a función que tienen que habernos trabajadores, porque todo lo demás es ajuste, y, bueno, es una derrota para quienes trabajan todos los días para llevar la comida a su casa y mandar a sus hijos a estudiar. Bien. Adalberto, decías, es el 10 de septiembre, ¿en qué lugar y en qué horario? Mirá, la charla vamos a hacer en Sanis 765, y después alguna cena a la noche, que es opcional, va a ser a partir de las 20 horas en Sanis 765. Y después, a la noche, a las 21 horas más o menos, hay una cena, que esa cena, el que quiere ir a no, no hay ninguna proscripción, pero es una charla que vamos a hacer con Nora Gallo en el local del Partido Obregón, pero, bueno, es una cena, es una cena donde habrá diálogos y charlas, intercambio de opiniones, pero no está referido solamente al tema docente, la cena, sino que quizá está referida a la situación política, un análisis más profundo, porque también Nora es una dirección, de gente del Partido Obregón histórica, ¿no? Adalberto, como siempre, te agradecemos muchísimo por la información. Bueno, yo hago la convocatoria a todos los trabajadores, a la deriva del paro de 48 horas, a continuar con el plan de lucha, y están invitados a esta charla, que creo que es muy, muy, muy importante, así que los docentes que quieran participar, es el día 10 de septiembre, a las 18 horas, en Sanis 765. ¿A las 18 o a las 20? No, no sé a las 18, a las 18 horas. Ah, 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 está bien, a las 18 entonces. Sí, sí, es un poco más temprano, porque después va la cena, y si la hacemos a las 20 nos llegamos para la cena. Está bien. Queremos que la gente que vaya pueda debatir y preguntar todo, porque, bueno, es una oportunidad que tenemos, que una dirigente de tantos años de lucha, fundadora de T1 Docente, inclusive, en los mismos pasos de la creación del SUTEBA, puede aportarnos bastante. Bueno, Alberto, muchísimas gracias, como siempre. No, yo le agradezco, soy yo y toda la gente que escucha la radio, porque siempre abrís el micrófono a todo el mundo. Muchas gracias a ustedes y que hagamos disposición. Muchísimas gracias, que tengas buen día. Hasta luego. Gracias, igualmente. Bueno, insisto y reitero que nuestra función es abrir el micrófono a todo el que quiera expresarse, eso es un medio de comunicación y para eso estamos. Adalberto Ricci contándonos...